Hola señores, muy buenos días, gracias por estar a partir de esta hora en su programa La Cosa Como Es, con una amiga de ustedes, miembro de esta comunidad, yo quiero que la gente se sienta integrada, Edith Febles, a partir de este momento. Les agradezco a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestras plataformas de redes sociales. Gracias a la gente que está a través del canal de YouTube, les pido que se suscriban, digan si les gusta, compartan el contenido, y vamos haciendo dentro una comunidad cada vez más grande. De hecho, hemos notado en los últimos días ese crecimiento. Agradezco esta mañana recibir en este programa desde España el abogado Olivo Rodríguez Huerta. Olivo Rodríguez es embajador dominicano en España, es un abogado reconocido en nuestro país, lo he entrevistado muchas veces antes de esta experiencia que la ha tenido. Olivo, muy buenos días, gracias por estar. Gracias Edith, es un gusto estar de nuevo aquí en tu programa contigo. Me alegro mucho que se... Como que se le vidente, ¿no? Sí, me alegro mucho que hayas aceptado esta invitación. Ayer recibimos una información, Olivo, hay muchas preguntas que la gente se formula, los dominicanos fuera del país, de las posibilidades que tienen para votar. Bueno, quisiera que nos dijeras cómo se ve desde España, cuáles son las posibilidades reales que tenemos, y bueno, yo creo que eso implica además que le comentes un poco a la gente la situación de España y particularmente la situación de la comunidad dominicana. Muy bien, voy a comenzar con la última parte. Como todos sabemos, España ha sido muy fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19 y justamente las dos ciudades donde ha habido un mayor impacto, donde se ha sentido más sobre el sistema de salud, ha sido en Madrid y en Barcelona, lugares que recogen a los mayores conglomerados de nuestra comunidad. De manera que esto les ha afectado desde varios puntos de vista. Hemos tenido fallecimientos muy lamentables, cerca de 27 dominicanos han fallecido. Muchos dominicanos conocemos que han sido afectados. Afortunadamente, aunque hubo algunos casos graves, pudieron recuperarse, otros pudieron pasar la recuperación en sus hogares. Desde el punto de vista económico, esto ha sido desastroso. Como está haciendo prácticamente en todos los países, el mecanismo que ha sido adoptado para enfrentar la crisis del coronavirus ha sido medidas de confinamiento. Las medidas de confinamiento, obviamente, conllevan al no poder existir libertad de circulación, conlleva automáticamente el cierre del grueso de las actividades empresariales y en consecuencia de los puestos de trabajo. Esto ha sido paliado parcialmente por un conjunto de disposiciones que adoptó el gobierno español de protección social. Unas están dirigidas a crear incentivos para que las empresas no despidan durante esta época dura de la crisis y garantizar unos ingresos mínimos equivalentes al seguro de desempleo a esa plantilla de trabajadores. Espero que una vez esto concluya, las empresas no se sientan motivadas a ponerle término a la relación laboral. Para trabajadores autónomos también se han creado bonos y un conjunto de medidas que obviamente tienen un efecto en relación a nuestra comunidad. gran parte de los sectores más afectados son los sectores de servicio y una cantidad muy apreciable de dominicanos trabaja en esa condición, en los servicios, en hoteles, en bares, en comercios, que son de los más afectados por motivo de esta crisis. Pero la situación más delicada ha sido esos fallecimientos de esos 27 dominicanos. Por otra parte, también debemos resaltar que muchos dominicanos, Edith, que forman parte del sistema de salud aquí en España, incluyendo médicos, han estado trabajando, combatiendo junto a los médicos del sistema sanitario español en esa tarea. Incluso fue de mucha satisfacción cuando me informaron al inicio de la crisis que cerca de 28 o de 30 estudiantes que están haciendo estudios de posgrado de especialidad en medicina en Barcelona se integraron también en los esfuerzos del sistema de salud aquí en España a esos fines. Entonces, eso más o menos en relación al carácter general y los efectos derivados de la pandemia para nuestra comunidad. En lo que respecta, esto ha tenido también y nos ha encontrado a todos en medio del proceso electoral de la República Dominicana, desde el papel que nos corresponde como embajada es de ser una especie de canal, un mensajero entre la Junta Central Electoral, que es el órgano constitucional nuestro, encargado de todo lo relativo a la administración electoral y las autoridades españolas. A nivel, sobre todo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Desde el año pasado, el año 2019, septiembre del año 2019, ya le habíamos comunicado las elecciones nacionales, presidenciales y congresuales y de selección de representantes de la comunidad dominicana para el Congreso Nacional al Ministerio de Exteriores. Y, por supuesto, fue acogida muy favorablemente la nota y se nos solicitaba que tan pronto las autoridades de la Junta Central Electoral tuvieran todos los lugares donde se van a celebrar las votaciones entre el territorio español, le fuera informado a los fines de adoptar las medidas de policía y de seguridad para el desarrollo normal del evento. Eso fue en septiembre del año pasado. Después, ya en este año, con motivo del inicio de la pandemia, de la crisis, la Junta Federal Electoral nos solicitó consultar y informar al gobierno español de nuevo reiterarle las elecciones que iban a ser el pasado 17 de mayo, que era la fecha constitucional originalmente prevista para la celebración de las elecciones. Y ahí tuvimos una respuesta que se la comunicamos de inmediato a la Junta Central Electoral en el sentido de que todo iba a depender de cómo evolucionara la pandemia. Es una situación, obviamente, normal porque en ese momento nos encontrábamos total y absolutamente en una situación de confinamiento. Yo estuve durante ocho semanas confinado aquí en mi casa. No podía prácticamente ni salir porque la libertad del movimiento estaba circuncrito a temas de adquisición de alimentos o de ir a una farmacia. El resto de las actividades del movimiento están totalmente paralizados. Ante esa respuesta que se la comunicamos, la transmitimos de nuevo a la Junta, entonces vino el acontecimiento de nuestro país de que, de común acuerdo con los partidos políticos, se consideró necesario hacer una posposición de las elecciones del 17 de mayo para ahora el 5 de julio. Tan pronto recibimos de parte de la Junta Central Electoral la nueva proclama, la nueva fecha, nos dirigimos nuevamente en cumplimiento de esa misión al Ministerio de Exteriores y le informamos. Automáticamente nos dieron la misma respuesta de la situación anterior y se la comunicamos a la Junta. Pero como ya más recientemente se acercaban las fechas y además ya ha transcurrido un tiempo en que, por ejemplo, ya cerca del 70% del territorio español está ya en fase 1 del plan de desescalada elaborado por el gobierno del presidente Sánchez, bueno pues la Junta nos solicitó de nuevo que habláramos con el Ministerio y reiteráramos el interés para la celebración de las elecciones. Así lo hicimos. Incluso esta vez quisimos tener un control, una conversación telefónica previa con el Secretario de Estado que ha estado encargándose de este tema, el Secretario de Estado de la España Global, Manuel Marín, y le quise manifestar la importancia que tenía para nosotros como país que nuestra comunidad ejerza el derecho al voto, que era una vieja conquista, pero además que se seleccionan, se escogen representantes que van a formar parte del Congreso Nacional que ha de tomar protección el próximo 16 de agosto y le manifestamos en consecuencia que por favor transmitiera eso a las autoridades de gobierno que en el estado de crisis están manejando la situación, él me dio algunas orientaciones y nosotros lo plasmamos eso. ¿En qué momento fue esa conversación? ¿En qué fecha? Esto fue la semana pasada, hace unos 8 o 10 días, ¿no? Y entonces preparamos la correspondiente nota verbal, se envió de nuevo, esta vez no, la respuesta no fue como las dos anteriores, una respuesta automática, sino que se iban a realizar las consultas del lugar. Luego de las consultas del lugar, entonces han vuelto a comunicarnos, ellos no me dicen que no sea posible, sino que ellos no pueden en este momento, hay que esperar una fecha más próxima para poder determinar si es viable el tema aquí, porque los temas de circulación interconvincial, todo el plan de desescalada, pudiera haberse entorpecido un desarrollo normal de las elecciones. Entonces el tema, esto se lo comunicamos de inmediato de nuevo a la Junta Central Electoral, incluso hablamos personalmente con el presidente de la Junta, Julio César Castaño, que en dos ocasiones nos había llamado, pidiéndonos por favor que se desplegaran y que se tratara de sensibilizar, como lo hemos hecho a las autoridades españolas, con este tema. Pero la situación es esa, ya la Junta Central Electoral, creo que vi en la prensa dominicana, ha hecho pública esa respuesta y el tema ha sido la dificultad de la fase previa de la organización que se requiere, porque esto tiene dos niveles aquí en España. Una cosa es ese visto bueno del gobierno español a nivel nacional como instancia central del Estado, y otra cosa es que quienes tienen a su cargo de otorgar los permisos, las autorizaciones, son los gobiernos locales o los ayuntamientos. Entonces esa es una tarea que hace la Junta Central Electoral a través de sus oficinas. Hay dos oficinas para el voto de los dominicanos, incluso en Europa, más allá de España, que están una ubicada aquí en Madrid y hay otra oficina ubicada también en Barcelona, que son los dos lugares. Insisto, en el caso de España... ¿Y ese proceso qué tiempo, qué le llevaría a ese proceso? Estamos hablando, o sea, una banda de los permisos, necesita esos permisos locales, habilitar... Esto era muy importante, conforme a la combinación que había tenido aquí con la encargada de la Junta Central Electoral, con Luciana Díaz. Es muy importante que la respuesta en español fuera más decidida, ¿no? Y que no fuera... no dejara en esa situación hasta que esperar que nos aproximemos. Por el hecho de que, por ejemplo, antes de esta crisis ya la Junta Central Electoral tenía todas las autorizaciones, porque aquí se admiten actos administrativos formales de asignación de los locales. Como consecuencia de la crisis le habían revocado, el Ayuntamiento había revocado la mayor parte de esos centros donde se celebrarían las votaciones. Entonces la idea era que si esta respuesta era más contundente, más afirmativa, sobre esa base la Junta Central Electoral, la oficina de la Junta Central Electoral, pudiera solicitar de nuevo al Ayuntamiento una reconsideración a esa decisión que había revocado ya los locales que existían. Y esa es más o menos la situación un tanto indefinida en que se encuentra esto. Nosotros, con el papel que nos corresponde, cuantas cosas nos solicite la Junta Central Electoral de cara a las autoridades centrales del gobierno español, con todo gusto y con toda la prostitut y con la inmediatez que requieren las circunstancias, así lo seguiremos haciendo. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas se calcula votan en España? Sí, hay cerca de 88 mil personas. La mayor concentración está en Madrid y en Barcelona, pero son 87 mil largos, muy próximos a los 88 mil personas. Tomando en cuenta esta ambivalencia que no se sabe bien, necesitan ese permiso para entonces requerir los permisos locales para montar el proceso. ¿Qué tan viable es la posibilidad de que los dominicanos y dominicanas, concretamente en España, puedan votar? Yo me inclino en la línea de que mientras mayor participación hay en los procesos electorales, eso es una mejor garantía del proceso democrático. Además, todo el tema del voto del dominicano en el exterior ha sido una conquista durante muchos años anhelada. Yo siempre he reivindicado el extraordinario papel, quizás un poco retribuido de la comunidad dominicana en el exterior. La diáspora nuestra se caracteriza por su enorme solidaridad y el sostén de casi un tercio del ingreso de divisas de nuestro país. De manera que ese papel importante de cara a lo que es el proceso social y económico de nuestro país merece que se hagan todos los esfuerzos a los fines de que puedan. Cuenta con toda mi simpatía y todos mis deseos. Yo no quisiera, Edith, porque estamos en medio de un proceso electoral, hay mucha susceptibilidad, esto sabe lo difícil que es la lucha política, y no quiero yo emitir un juicio subjetivo, porque además mi sentimiento personal es de que se puedan hacer las elecciones y que pudieran todos los dominicanos de la diáspora ejercer su derecho al voto. Es una conquista y es un derecho inalienable. Además hay un tema importante incluso de cara a la conformación regular de órganos. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, el Poder Legislativo parte de su integración son los representantes de la comunidad dominicana en el exterior. De manera que no poder hacer esa selección deja, en términos de conformación, de estructuración de nuestro Congreso Nacional, lo deja, para utilizar una palabra popular, lo deja cojo. Es decir, lo deja sin la integración de todos y cada uno de los representantes que deben estar allí sentados para ejercer la función soberana del Poder Legislativo de la Nación. Bueno, la gente a veces tiene dudas, precisamente por esa situación política que dicen, que si no quieren que voten los dominicanos que están fuera del país. Pero según lo que cuentas, la Junta Central Electoral ha mostrado interés en que, por lo menos ahí donde están, esas elecciones se realicen. Así es. Y ha sido un contacto permanente con la Junta desde septiembre del año pasado. O sea, se vienen trabajando, vendimos prestándole el auxilio en torno a la comunicación oficial con el gobierno, ya que yo soy el único que ostenta la representación oficial ante las autoridades del gobierno español. Se ha estado haciendo desde septiembre. Y con motivo de la crisis iniciada por el coronavirus, en al menos tres o cuatro ocasiones, de manera directa, ha habido esta insistencia. Hay que tomar en cuenta, Edith, que los primeros, digamos, las primeras siete semanas, a partir de marzo y abril, prácticamente en España todo el mundo estaba en su casa. Es decir, aquí ha habido una especie de cierre colectivo. Entonces, si tú quitas esos dos meses, el campo de acción ha quedado bastante limitado. Afortunadamente, ya esto comienza a circular. Incluso cuando sostuvimos la conversación con el secretario de Estado para la España Global, el señor Manuel Marín, parte de la motivación que le dimos es que en el plan de desescalada del presidente Sánchez estaba prevista para la segunda semana del mes de julio la posibilidad de realizar, como que en efecto ya están convocadas las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Entonces, precisamente, le decíamos en ese sentido. En esto también ha ayudado poco que tanto Madrid como Barcelona, lamentablemente, se han quedado un poco atrás y aún no han podido pasar de la fase cero. Es decir, mientras en España ya en otros lugares están encaminados todavía Madrid y Barcelona, centro de los dos principales conglomerados dominicanos ha quedado un poco desagada. De todas formas, yo creo que estoy y seguiré estando a la disposición de lo que disponga la Junta. Quedamos a la espera luego de este último informe que le repetimos. Y cualquier insistencia lo haremos de todo corazón y lo haremos con todo el entusiasmo que todo dominicano debe tener y debe brindar a que el proceso democrático nuestro siga consolidándose. Y la manera de consolidarlo es con unas elecciones que gocen con el mayor nivel de participación política y de participación electoral. Sí, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con el embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez Huertas. Me gustaría, Olivo, tocar aspectos de cómo está la gente, de cómo lo ha pasado, de los dominicanos parados, de los que ya están viajando, de cuándo se abren los vuelos. Hay gente que está preguntando en la red en activo ahora en vivo. Vamos a hacer una pausa con tu anuencia y regresamos de una vez. Todo.